El Teatro Circo de Puente Genil acogió anoche la entrega de medallas de plata de la Mancomunidad de Municipios de la Campiña Sur Cordobesa... ...a las personas y colectivos de la comarca que componen esta entidad. El objetivo de estos premios es reconocer a quienes mediante su trayectoria, su capacidad para la creación artística, su brillantez y su esfuerzo... ...contribuyen a impulsar la imagen de la comarca. Francisca Carmona, alcaldesa de Moriles, presidió el acto e hizo entrega de la medalla de plata a la Asociación de Bodegas de Moriles... ...cuyo presidente es David Ruiz Fernández. La alcaldesa destacó los esfuerzos de las seis empresas que forman la Asociación de Bodegas de Moriles. La Asociación de Bodegas de Moriles está constituida por seis empresas locales... ...que han unido sus esfuerzos para trabajar en la defensa de los vinos de la localidad... ...y para tener una única voz en el marco regulador de Montilla-Moriles. La agrupación tiene también el objetivo de difundir la singularidad de las bodegas locales... ...y darle una mayor promoción comercial. Constituyen esta asociación Bodegas Doblas Martos, Bodegas San Pablo, Bodegas Lagar El Monte... ...Bodegas Lagar de Casablanca, Cooperativas San Jerónimo y Cooperativas Virgen del Rosario. Además fueron reconocidos con la medalla de plata de la Mancomunidad... ...la empresa Grupo ADL de Aguilar de la Frontera... ...los creadores del Museo Etnográfico Antonio Ariza y Rafael Naranjo de Fernan Núñez... ...el Grupo de Teatro Almocafre de Montalbán... ...la Peña Ciclista de Montemayor... ...el presidente de la asociación El Mundo y África Trabajan... ...Salamón Bello de Montilla... ...el profesor Jesús López López de Monturque... ...la joven estudiante Clara Linares de Puente Genil... ...la empresa San Lorenzo Electro Harinera de la Rambla... ...el académico Joaquín Criado Cosa... ...y por último el escultor Francisco Luque Palma de Santaella.